... Amigos queridos, yo soy Víctor Gavilla, director de cine colombiano y quiero invitar muy especialmente al doctor Ricardo Guerrero, presidente de Azotel y a su señora esposa, la doctora Yurani Galvis y a toda la junta directiva y asociado de Azotel para que ahora el 21 de marzo desde las 3 de la tarde en Moniquirá hagamos el primer encuentro cinematográfico de las provincias hermanas de Ricaurte y Vélez y de esta manera con este encuentro creemos la cultura cinematográfica para toda la región, para las dos provincias, para todos los municipios a los cuales estaremos dándole a la juventud todos los elementos para que desde la cultura cinematográfica pensemos el país, los territorios, los pensemos a nosotros mismos. Vamos a estar entonces con la compañía de los alcaldes de la región y con todas las fuerzas vivas de la región creando este primer encuentro el doctor Ricardo Guerrero y su señora esposa Yurani Galvis los esperamos entonces el 21 desde las 3 de la tarde en Moniquirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!